Continuamos en esta redacción abierta del diario Perfil y revista Punto a Punto para seguir conversando y nos quedamos en el ámbito político para presentar y para conversar con un consultor que se atrevió a dar tal vez los números más justos después de las elecciones de las PASO una de las encuestas que más se acercó y bueno, ahora empezamos a hablar de cómo se reacomodan todos los partidos cómo se están reacomodando cada una de las fuerzas políticas en Argentina, camino ya al 2023 Le damos la bienvenida a Cristian Boutier, director de la consultora CB, que ya está con nosotros Cristian, buenas noches, bienvenido ¿Cómo están? Buenas noches para todos Cristian, bueno, decíamos allí, pensando cómo se están y analizando desde la consultora tal vez vos cómo están acomodándose los partidos después de las elecciones, que pasó ya un tiempo y si ya estamos con la mirada puesta en 2023 Sí, así es, me parece que, a ver, fue una elección que obviamente va a ser recordada más que nada por lo que sucedió en materia federal digo, lo de Provincia de Buenos Aires creo que es parte de una consecuencia que se viene repitiendo legislativa tras legislativa, ¿no? la derrota de Néstor Kirchner con Denarval en 2009 de Vizaurralde con Massa en 2013 incluso de Cristina con Esteban Bruch en 2017 Tolosa Paz haya perdido con Santilli no es una sorpresa en sí lo que sí es una sorpresa la derrota en las provincias que renovaban senadores a ver, se esperaba una derrota en la provincia de Córdoba pero en provincia de Corrientes, provincia de Santa Fe, provincia de La Pampa, provincia de Chubut algo que literalmente va a cambiar la agenda política de los próximos dos años porque el peruanismo por primera vez en mucho tiempo se queda sin por un propio en el Senado eso es lo que eso implica y obviamente que empezamos a analizar de lo que puede ir sucediendo de cara al 2023 falta muchísimo todavía, muchísimo pero está bueno ver cómo están las figuras cada una en sus frentes digo, cómo está el frente de todos y la interna del frente de todos cómo está Juntos por el Cambio y su interna incluso con los liberales porque hay que ver, el gran desafío es ver si mantienen este caudal electoral de cara a las ejecutivas del 2023 Cristian, en el caso de Córdoba donde Juntos por el Cambio logró un triunfo muy holgado hoy parecen vivir una interna impensada, si se quiere ¿se adelantó mucho la discusión por el 2023 desde tu punto de vista? se adelantó, sí, a ver yo creo que Rodrigo de Loredo tiene las facultades obviamente para plantear que él también dispone de un liderazgo producto de que los resultados electorales lo avalan hizo una buena elección en la interna radical después hizo obviamente una buena elección legislativa ganándole el interno incluso al propio Ramón Mestre y al propio Mario Negri pero me parece que se está adelantando porque si esto es la punta del iceberg de lo que se viene de cara al 2023 creo que se reviene a replicar lo mismo que viene sucediendo ejecutiva tras ejecutiva excepto por la elección del 2015 generalmente 2007, 2011, 2019 la oposición va dividida recordemos que en 2007 el Luis Juez pierde con Schiaretti y por otro lado fue el radicalismo 2011 lo mismo y 2019 ya sabemos lo que sucedió digo, me parece que están haciendo más de lo mismo y bueno, obviamente que en esa circunstancia hacemos por Córdoba con un piso electoral que para mí no va a estar por debajo de los 38, 39 puntos independientemente de lo que vaya sucediendo en 2023 obviamente que se le hace mucho más fácil la reelección digo, depende de la oposición si se alinea, tiene posibilidades si va separada, allá en el camino hacemos por Córdoba para que siga siendo gobierno y en ese sentido, Cristian ¿cómo ves la participación que puedan llegar a tener? que de hecho, algunos ya lo mostraron las figuras nacionales particularmente del PRO te estoy hablando dentro de Juntos por el Cambio ¿cómo puede repercutir eso dentro de la fuerza aquí en Córdoba? porque en algún momento las diferencias van a aflorar, ¿no? sí, pero mirá ya sucedió algo justamente las figuras nacionales tuvieron su injerencia en esta legislatura Patricia Burrich claramente lo acompañó a Luis Juez Mauricio Macri lo acompañó a Mario Negri digo, cada uno tuvo su injerencia y se empieza a evaluar si los votos son realmente de esas figuras nacionales o terminan votándolos de acuerdo a la coyuntura electoral digo, porque el propio Luis Juez también a mi entender no debería confundirse que estos 54% es un caudal electoral claramente un porcentaje importante del electorado votó en contra del frente de todos quería darle un mensaje al frente de todos y en esa elección si querían votar anti-Ca y trataban de buscar la expresión más genuina y la capitalizó Luis Juez pero eso después llevarlo a una elección ejecutiva me parece que hay una distancia importante lo planteó porque justamente Mauricio Macri no solamente en Córdoba en provincia de Tucumán apoyó a un candidato que salió tercero en Santa Fe apoyó a un candidato que salió tercero y en Córdoba apoyó a un candidato que terminó perdiendo el interno entonces, ¿hasta qué punto se mantiene esa referencia de que los votos de Junto por el Cambio en Córdoba son de Macri? porque incluso en esta medición que hicimos nosotros del ranking de gobernadores y que medimos a los dirigentes nacionales en cada provincia Mauricio Macri tiene 51,1 de positivo en la provincia no es el Mauricio Macri de 70% de positiva y Rodríguez Larreta en la provincia de Córdoba tiene el 57,9% de imagen positiva ¿qué quiero decir con esto? no están los liderazgos absolutamente taxativos y que si alguien de Buenos Aires le levanta la mano a ese candidato ese candidato es gobernador me parece que son lecturas un poco abstractas que obviamente después terminan dando las consecuencias en las urnas Cristian ¿qué imaginás Cristian en términos de proyección nacional para una figura como el gobernador Schiaretti? que un poco le consultábamos en un bloque anterior a Oscar González él le bajó el tono a la intención de una disputa en términos presidenciales pero sí que podría trabajar para un armado de un revalval de la liga de gobernadores no kirchneristas ¿qué proyección imaginás para Schiaretti? bueno Juan Schiaretti es el tercer gobernador con mayor nivel de conocimiento en todo el país y lo metemos en la categoría de gobernadores de Rodríguez Larreta por más que no es gobernador pero entra en esa categoría Rodríguez Larreta Axel Kicillof Juan Schiaretti obviamente que Axel Kicillof con una imagen negativa en todo el país la reta con una imagen positiva en la mayoría de las provincias y Juan Schiaretti bien posicionado pero con un nivel de conocimiento superior del 70% Juan Schiaretti es una figura muy importante yo creo que obviamente tiene un desafío que es seducir a otros gobernadores a que por lo menos vayan a tener una impronta más propia y no tan alineada a fuerzas nacionales si él lo logra Juan Schiaretti puede ser protagonista en ese armado si él no lo logra y podrá acompañar o como sucedió en 2019 cuidar el pago chico y garantizar obviamente un buen resultado él no va a ser candidato en 2019 en 2023 perdón ya todos lo sabemos pero obviamente cuando se tiene una proyección nacional muchas veces se descuide un poco el pago chico le pasa también a los intendentes que tienen aspiraciones provinciales y descuidan un poco el pago propio me parece que Juan Schiaretti si convence a algunos gobernadores que empiecen a formar bloques federales y de esa manera empezar a referenciar a las provincias en la discusión nacional y me parece que Juan Schiaretti iba a ser protagonista en ese armado y en ese sentido Cristian recién el propio González hablaba de superar la grieta uno ve que desde los dos partidos principales se está profundizando el mensaje de cierta resistencia ¿se puede ir por el lado de superar la grieta? a ver es complicado es complicado porque las grietas son fogoneadas por las minorías ruidosas digo los núcleos duros de cada uno de los extremos el kirchnerismo duro y el macrismo duro después tenés a la sociedad a la gran mayoría que es una mayoría silenciosa que lo que busca obviamente es tratar de encontrar a alguien que solucione los problemas si hacen más el consenso buenísimo si no hace falta dialogar con los actores bueno será la forma en que se encuentren las soluciones a los problemas le interesa más solucionar problemas que obviamente las discusiones políticas pero bueno a ver estamos en una sociedad polarizada una sociedad polarizada que no es un invento de los últimos 5, 10, 20 años la historia de la Argentina es una polarización ¿no? entre peronistas y antiperonistas entre en cualquier ámbito se encuentra una polarización con lo cual yo creo que va a ser difícil encontrar una injerencia en ese lugar pero bueno veremos cómo llega del país me parece que hay que ver cómo llegan incluso las figuras las figuras de los extremos Mauricio Macri y Cristina hoy ambas figuras tienen mayor imagen negativa que positiva en casi todas las provincias del país hay que ver obviamente cómo actúan y si son obviamente garantes de un consenso incluso corriéndose un poco o son garantes obviamente de una división siendo protagonistas Cristian seguiremos de cerca entonces también esas mediciones esas mediciones de la imagen de cada una de las figuras políticas para continuar viendo cómo va este armado te agradecemos por esta conversación no por favor a disposición bueno que tengas buenas noches nosotros nos vamos ahora sí a otra pequeña pausa volvemos ya con más parte de economía el dato económico y mucho más en con el diario del lunes me yo may no 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 yo